El Ministerio del Interior anunció una serie de medidas que se adoptarán para las próximas elecciones municipales del domingo 28 de octubre. Según se señala desde La Moneda, las mesas serán mixtas, se podrá votar con pasaporte o carnet de identidad que estén vigentes, se permitirá el derecho a reunión en la noche previa y se podrá vender alcohol. Se agrega que para no perjudicar el funcionamiento de los establecimientos comerciales, el día anterior se podría vender alcohol hasta la medianoche. La prohibición comenzará a las 5 de la mañana al día de la elección. Por otra parte, se informó que el 30 de junio se cerrará el nuevo padrón que incluirá a los nuevos votantes gracias a la inscripción automática. Hasta esa fecha, se podrá modificar la dirección con la que aparecerán en los registros para asegurarse que votarán en una mesa cercana al domicilio. Asimismo, se anuncia la utilización por primera vez en las papeletas que tendrán el sistema Braille, lo que permitirá a las personas ciegas a realizar su votación mediante este sistema.